Hemos mantenido una reunión con el titular de ANSES, Diego Bocio, que decidió facilitarnos esta posibilidad de que durante tres días de esta semana, o sea, miércoles, jueves y viernes, una delegación de ANSES va a estar atendiendo aquí para todos los ciudadanos y ciudadanas de Marcos Juárez y toda la región, todo el departamento. ¿El encuentro fue la oportunidad de venir, Bocio, a la Ciudad de Leones? En la Ciudad de Leones mantuvimos esta reunión y, por supuesto, es el puntapié inicial para gestionar una oficina definitiva en Marcos Juárez, que es la cabecera del departamento y así la gente no tiene que viajar a la Ciudad de Belville para hacer sus trámites. ¿Y hay posibilidades de esto? Sí, las posibilidades son grandes y así que estamos trabajando en eso. Bueno, y en este caso, concretamente en estos tres días, ¿dónde van a estar atendiendo? El día miércoles vamos a estar en Belgrano y Alem, que es nuestra unidad básica, de 9 a 15 horas, el día jueves, ANSES va a estar atendiendo en el dispensario municipal de Villa Argentina, también de 9 a 15 horas, y el día viernes, en el centro de jubilados y pensionados, de 9 a 15 horas. Bien, o sea, miércoles, Belgrano y Alem, en la unidad básica del Frente para la Victoria. El día jueves, en el centro, lo que nosotros conocemos como centro... No, es en el dispensario municipal, que está cerca del centro de apoyo. En el dispensario municipal. Ah, perfecto, en el dispensario, que está allí por calle Almirante Brown, creo que es, ¿no? Sí, está muy cerquita ahí del centro de apoyo. Bien, y el viernes, en el centro de jubilados. Exactamente, siempre de 9 a 15 horas, horario corrido, para que la gente pueda acercarse a realizar sus trámites. ¿Y qué trámites se pueden hacer? Concretamente se podrán realizar la Asignación Universal por Hijo, el reclamo de impago de Asignación Universal, cambio de boca de pago de Asignación Universal, clave de seguridad social, carta a poder para beneficiarios, asesoramiento en general, carga de libretas de la Asignación Universal, comercial, historial de aportes, consulta de estados de expedientes, solicitud de turnos, para otro tipo de trámites más complejos, y consultas de SUAF, o sea, de la Asignación Familiar por Hijo de Trabajadores en Blanco. Bueno, para todos los trámites, le pedimos a la gente que se acerque con su DNI original, y por las dudas, la fotocopia de la primera y segunda hoja. Por la duda, que tengan que iniciar el trámite ahí mismo, si ya está. Exactamente, hay trámites que se van a realizar ahí mismo, y hay otros que se les da curso, ¿no? Que son un poco más complejos, pero de todas maneras, que se acerquen para recibir todo el asesoramiento necesario.